La Semana Santa Alicantina se va a vivir a través de las pantallas de 12TV. Esta cadena de televisión se ha volcado plenamente para ofrecerles una programación de la forma más completa posible. Las diferentes cámaras, periodistas y equipos de 12TV estarán presentes en las diferentes localidades y en los puntos clave de la ciudad y de su provincia para ofrecerles las mejores imágenes de esta Semana de Pasión declarada como Bien de Interés Turístico Nacional. Además, los diferentes reportajes y entrevistas que formarán la programación de 12TV también estarán presentes y coparán la parrilla de programación. Con un amplio despliegue de medios, los profesionales de la casa cubrirán importantes procesiones y viacrucis que realizarán las diferentes hermandades y cofradías de la ciudad. Y bueno, pues este año parece ser que por fin, bueno, parece ser ya empezado con las primeras procesiones del Domingo de Ramos y bueno, ya la vamos a continuar en adelante y bueno, muy bien, eso es sacar las procesiones a la calle. El miércoles 13 de abril podrán disfrutar de la retransmisión en directo desde el barrio de Santa Cruz de la procesión de su hermandad. El jueves 14, el lugar escogido para seguir en vivo la procesión será la Concatedral de San Nicolás, donde la Hermandad Penitencial del Perdón realizará una procesión y desde Crevillente el directo también cubrirá la procesión de la muerte de Cristo. Los reportajes en las cofradías y hermandades realizados por los periodistas de la casa complementarán la programación.